Buenas tardes, mi nombre es Cristina Mendoza y soy directora de operaciones en Consigue. Si algo nos apasiona realmente en Consigue es impulsar el crecimiento de nuestro país. ¿De qué manera? Apoyando el crecimiento de la base económica del país, que son las pymes. Esta es la principal razón por la que Nace Consigue, la primer plataforma de crowd-factoring en México que une a pymes que buscan financiamiento de corto plazo con inversionistas que buscan mayor rentabilidad sobre su capital. De una manera muy sencilla, la pyme se registra en nuestra plataforma, se califica y evalúa. Una vez que la acreditamos, hace la publicación de sus facturas y los inversionistas realizan el fondeo. Cuando tenemos el fondeo se le deposita la pyme y cuando el tiempo, el plazo de pago llega, la pyme o la gran empresa realiza el depósito y consigue, hace la dispersión del capital más el rendimiento a los inversionistas. Como sabemos, la tecnología aligera nuestras vidas y es que nos encanta porque nos acerca a nuestros seres queridos, nos acorta nuestros tiempos y encontramos rápidamente lo que buscamos. Y es por eso que en Consigue nos hemos preocupado realmente por hacer tecnología de la más alta calidad, creando algoritmos de análisis de riesgo propio, que integramos Machine Learning e Inteligencia Artificial, que nos vienen a ayudar a automatizar nuestros procesos y a seguir ofreciendo tasas verdaderamente justas para las pymes. En este tiempo que hemos trabajado con las pymes, nos hemos enfocado en conocer específicamente cuáles son sus dolores, porque las pymes son muy castigadas en el sector, porque no hay suficiente financiamiento. Para que ellas puedan crecer necesitan tener grandes clientes y cuando los consiguen se dan cuenta que las mejores empresas pagan a plazos que van de 30 a 60 e incluso hasta 180 días. Si buscan financiamiento en la banca tradicional, se van a encontrar con procesos largos y burocráticos y tasas altas de inversión que reducen drásticamente su margen de utilidad. Gracias a los beneficios que ofrecemos en Consigue, hemos tenido un crecimiento sostenido y estamos en el punto de exponenciar nuestros resultados. Y es que en Consigue hemos creado un producto financiero en donde la pymes sólo se deberá de preocupar por una cosa, en hacer crecer su negocio. Y estamos generando ingresos por medio de dos vertientes, una comisión por operación e ingresos por intereses de financiamiento con recursos propios. No puedo dejar de mencionar que la ley fintech ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes, que viene a afianzarnos como empresas y a dar mayor seguridad a nuestros usuarios. Nos hemos acercado a un grupo de especialistas en regulaciones financieras y al momento llevamos un 70 por ciento de avance en el proceso. Este es nuestro equipo multidisciplinario, con amplia experiencia en el sector financiero y tecnológico. Y en donde todos creemos que democratizar el acceso al financiamiento para todas las pymes es posible. Si tú también lo crees, te invito a que te sumes a Consigue. Muchísimas gracias.